En las últimas semanas hemos comenzado muchas veces la agenda económica hablando de dólar y este lunes tenemos que volver a hacerlo porque por primera vez este año cerró sobre 900 pesos, exactamente 901. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Lo analizamos en el contacto junto a Diego Mora, que es estratega de mercado de XTV. Diego, ¿por qué sigue la tendencia alcista del dólar? No solamente en Chile, sino que en el resto del mundo. Sí, efectivamente, la tendencia que hemos visto en el dólar no solamente en Chile, sino que también a nivel internacional, marcada principalmente por la reunión de la Reserva Federal que tuvimos la semana pasada, en la cual Jerome Powell, presidente de la entidad, confirmó que en el fondo van a esperar más tiempo aún para comenzar con la política monetaria expansiva. El mercado está esperando algún tipo de señal para saber la fecha en la cual la política monetaria dejará de ser restrictiva o por lo menos comenzarán con los primeros recortes y en base a una inflación que está retomándose en Estados Unidos y a un mercado laboral que también está perdiendo solidez, han decidido postergar las decisiones expansivas y seguir siendo restrictivos, lo cual aprecia al dólar a nivel global. Y por el lado local estamos viendo que el cobre, nuestra principal referencia como materia prima, se está viendo mermada su cotización debido a lo que está pasando en China. Evergrande, este inmobiliario, el segundo inmobiliario más grande de China, sigue con problemas, acaba de posponer una reunión de reestructuración de deuda con sus acreedores y esto le ha sentado bastante mal al mercado, afectando la cotización de todas las materias primas, cobre incluido, lo cual siempre le afecta al peso chileno, así que tanto por el lado del cobre, por el lado del peso chileno y por sobremanera el dólar, todo ahí revuelto termina resultando una cotización alcista del dólar que sigue al alza. A riesgo de que las personas crean que somos repetitivos, Diego, en los temas que analizamos semana a semana, es que es así, la realidad no ha cambiado, por lo tanto las proyecciones alcistas del dólar para nuestro país y eventualmente para el resto del mundo debieran continuar. Exactamente, de hecho para un inversor cualquiera, lo habíamos dicho de hecho hace una o dos semanas que la zona de los 900 podría funcionar como un techo, podría funcionar como un take profit para ir capturando beneficios, si es que algún inversor hizo una compra en 850, 830, pero la verdad es que yo me atrevería a ampliar un poquito más ese objetivo en la medida de que la economía chilena no muestre una mejora significativa, ahora este viernes tenemos tasa de desempleo, a ver si se consigue alguna mejora por ese lado, pero la verdad es que los factores a nivel latinoamericano, a nivel chileno, no hablan de una mejora económica sustancial, a diferencia de lo que sí está pasando en Estados Unidos que este pequeño repunte en la inflación y en el desempleo son bastante lejos, o sea, estamos hablando de que la inflación subió un 0,3% y en el caso de la tasa de desempleo subió también 0,3%, por lo tanto son meramente correctivas estas señales de empeoramiento en Estados Unidos, mientras que Chile sigue batallando a ver si consigue tener un crecimiento económico durante todo el año 2023, por lo tanto, en la medida de que Estados Unidos siga muy sólido con su economía y que de hecho quieran evitar un recalentamiento de la economía extendiendo la política restrictiva, no quiero ser tan técnico, pero el tema final es que Chile está estancado y Estados Unidos está creciendo, por lo tanto el resultado siempre va a ser una cotización al alza en el dólar, además que nuestro principal socio estratégico China sigue muy complicado en el sector inmobiliario que es el principal demandante de materias primas. En resumen, mientras siga arriba la tasa de interés de Estados Unidos, el dólar va a seguir subiendo. Exacto, a menos que Chile empiece a mostrar síntomas de mejoría bastante claras, ya sea en el mercado laboral, que este día viernes tenemos tasa de desempleo, o los datos de IMASEC que vayamos conociendo mes a mes a ver si mejora la economía productiva. Y eso fortalece el peso local. Diego Mora, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, y esta semana, según el presidente Gabriel Boric, conoceremos algo que puede estimular la economía. Me refiero al presupuesto público para 2024. Se tiene que presentar a más tardar este fin de semana, porque, sí, el sábado, porque tiene que presentarse antes de octubre, y el sábado es el último día de septiembre. Hubo reunión del gabinete completo sobre el presupuesto. Allí fue entonces que el presidente Gabriel Boric señaló que va a ser un presupuesto que estimule y apuntale el crecimiento. Veamos también cómo lo recibieron en el espectro político. Como saben, vamos a presentar el proyecto de presupuesto que es representar el Congreso de la Tufa Semana. Es un presupuesto que, desde nuestra perspectiva, impulsa el crecimiento, apuntala el crecimiento, manteniendo a la vez la responsabilidad fiscal. O sea que, como saben, es un equilibrio difícil. Estamos a puertas de iniciar la discusión de la ley más importante de la República, la que fija las prioridades de la acción del gobierno. Y, por supuesto, que desde la UDI hay desconfianza. Hay desconfianza principalmente en la dirección de presupuesto. Nosotros hemos sido muy claros y muy críticos con respecto a la directora de presupuesto. Pero, más que las pedidas de cabeza, nosotros nos parece hoy día que lo relevante es sacar una buena ley de presupuesto y poder orientar el trabajo que está haciendo el gobierno. Esto para nosotros es una oportunidad que tiene el gobierno de poder no solamente transparentar y reivindicar también el rol, dado los errores y los casos gravísimos de corrupción que hemos visto. Nosotros creemos que es importante contar con un presupuesto para el 2024 que ponga el énfasis y el asiento en dar respuesta a las necesidades que tiene la ciudadanía en materia social. Salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones, protección medioambiente, descentralización. Y yo creo que sería totalmente absurdo que da determinadas situaciones que han habido de corrupción, en que el gobierno ha actuado rápidamente buscando efectivamente aclarar las situaciones y corregir defectos que vienen de antes de este gobierno. Creo que sería muy absurdo que se pretenda bloquear un presupuesto necesario para el país fruto de una situación puntual que el gobierno está enfrentando y corrigiendo. Precisamente al regreso en Agenda Económica estaremos hablando con una persona que diseñó seis presupuestos públicos, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en nuestro ciclo de entrevistas sobre cómo impulsar el crecimiento de Chile. Ya volvemos. ¿Cómo impulsar el crecimiento de Chile? Es la pregunta que seguimos haciendo acá en Agenda Económica y esta vez queremos analizarla junto al director de Clape Sucé y ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Gracias por estar en Agenda Económica, Felipe. Mucho gusto, Nicolás. Encantado de estar aquí con usted en Agenda Económica. Este lunes el presidente Gabriel Boric señaló que el presupuesto que van a presentar esta semana tiene un componente de apuntalar e impulsar el crecimiento. ¿Usted cree que puede ser así con las condiciones económicas que hay actualmente? Bueno, yo creo que el presupuesto tiene un doble rol. Por un lado, es uno de los instrumentos justamente para apuntalar el crecimiento económico y en particular en un momento de tanta debilidad de crecimiento en un país que está estancado en materia económica. Porque la verdad es que si usted mira lo que planteó el Banco Central, este año vamos a caer entre 0, 0,5. Digamos que crezcamos 0 este año. 0 es un retroceso en el ingreso per cápita al país. La población sigue creciendo cerca de un 1% anual. Solo hay que crecer 1% para mantener el ingreso per cápita. Hoy día estamos retrocediendo. Y eso debe ser una preocupación. Y un presupuesto es una oportunidad. También es una oportunidad para ir a una serie de prioridades en materia de temas que son de importancia para el bienestar de la ciudadanía. Y yo diría también para apuntar hacia la responsabilidad fiscal. Para reconfirmar nuestro compromiso en la práctica con la responsabilidad fiscal. ¿Cómo se pueden combinar ambas? Porque distintos analistas han dicho que el crecimiento no va a tener un alza mayor a 1%. Uno de afuera dice, entonces, si no se aumenta de manera tan importante el gasto fiscal, ¿cómo puede ser esa vía lo que impulsa el crecimiento? Lo que pasa es que, mira, hay dos cosas. Yo creo que el 1% es una estimación muy baja de lo que va a ser el presupuesto. ¿Cuánto cree usted que puede ser? A mí me parece que el presupuesto, si uno mira lo que ha pasado, porque hay dos variables que son claves para determinar el crecimiento de un presupuesto que son determinadas por comités de expertos independientes, cada una de ellas, que son el crecimiento tendencial de la economía, que está en torno, lamentablemente, a 2%. O sea, tenemos una economía que aunque este año va a crecer cero, para el próximo año apuntamos a crecer 1,5% a 2%. Y el crecimiento tendencial, es decir, lo que puede sostener el país en el largo plazo, está en torno a 2%. Eso es muy bajo. Pero eso es lo que dicen las estimaciones independientes, el propio Banco Central y el comité de expertos que invita, que convoca el Ministerio de Hacienda. En segundo lugar, está el precio del cobre de largo plazo, que para este caso, los expertos que ya hablaron en materia de crecimiento, los que están estimando el precio del cobre y proyectándolo, hablan de 3 dólares 86, frente a algo así de 3 dólares 73, 74, que fue el año para el presupuesto de este año cuando se ingresó el año pasado. Eso da un espacio para, digamos, un incremento del orden de 2 a 2,5% en el gasto. Ahora, usted tiene que considerar también los recursos del royalty, que agregan una cierta cantidad y lo que resta es que debemos, si vamos a hablar de responsabilidad fiscal, de convergir a las metas que nos hemos planteado en materia de déficit estructural. Si se da ese 2,5% que usted calcula en el mejor de los casos, la mayoría tiene que ir... 2,5 a 3, estamos hablando 2 a 3. Ok, 2 a 3. La mayoría tiene que ir de ese aumento a obras públicas, que son las que generan más actividad económica y también más empleo. Mire, una parte importante, por supuesto, que el presupuesto de obras públicas es muy significativo, pero le quiero comentar otras cosas más que no están en el presupuesto y que son fundamentales fundamentales para poder cumplir con esta idea de reactivar nuestra economía y generar mayores condiciones de crecimiento. Medidas de corto plazo, ¿cuál se le ocurre? Medidas de corto plazo, mire, tenemos que ver cómo reactivar las concesiones en este país. Las concesiones han cumplido, fíjese, interesantemente cumplieron 30 años recién. Cumplieron esa edad tan especial que son los 30 años y han aportado muchísimo a las obras de infraestructura que le mejoran el bienestar a los chilenos. Tenemos que lograr, nosotros hemos hecho en CLAPES UC un seminario justamente sobre qué va a pasar en los próximos 30 años y cómo potenciar que pasa por tener un proceso de proyectos que estén disponibles para poder, las licitaciones, para que haya una suerte de, ¿no es cierto?, de grupo de proyectos que se puedan realizar. Eso por un lado, pero eso es una pequeña parte de la inversión total. Parte del problema que tenemos es que la inversión no solo no está creciendo, Nicolás, está cayendo. Entonces vamos a tener, de acuerdo al Banco Central, de nuevo, dos años consecutivos de caída de inversión que vienen del estancamiento que comienza el año 2014. El año 2014 comienza este ciclo de estancamiento de la inversión en Chile. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué empezó ese estancamiento hace prácticamente 10 años? Hay muchas razones para poder explicarlo, pero ahí comenzamos un proyecto y un aumento muy importante que lo dicen nuestros índices también que hacemos en Clápez-Gucé, aumento de las incertidumbres en materia, que afecta mucho la inversión. La incertidumbre es una de las variables más importantes para poder o reactivar o hacer retroceder la inversión. Y hoy día tenemos incertidumbre en materia constitucional, tenemos incertidumbre en materia tributaria e incertidumbre en materia de pensiones. Yo creo que resolver bien no basta con resolver la incertidumbre, hay que resolverla bien. Tener un buen proyecto constitucional aprobado que despeje ese tema es un aporte a la inversión y al crecimiento. ¿Usted cree que ahora las encuestas que marcan todas que si hoy día fuera la elección de la nueva constitución sería el en contra? ¿Eso sube la incertidumbre en nuestro país? Yo creo que sí, porque, claro, alguien puede sacar la cuenta y decir que qué significa votar en contra, un rechazo, es quedarse con la constitución actual. Pero, seamos claros, eso significa que en la próxima elección vamos a tener de nuevo el tema constitucional. Yo creo que no hay espacio para un tercer proyecto constitucional con comisión de expertos y con consejos, como han sido los dos procesos, el que estamos ahora y el fracasado proyecto anterior. Yo creo que no hay espacio para eso, pero tenemos que de alguna manera resolver este tema y no dejarlo para que sea nuevamente una plataforma para la próxima elección. Porque, cuando hablo de resolverlo, resolvámoslo para los próximos 30 años, para los próximos, para, no es cierto, el mediano y largo plazo. A juicio suyo, entonces, si no queda resuelto el tema constitucional, tampoco va a quedar resuelto la incertidumbre que usted menciona comenzó hace aproximadamente 10 años. Yo creo que no, porque hemos tenido muchas incertidumbres, incertidumbres tributarias. Imagínese que hemos tenido la cantidad de reformas tributarias que hemos tenido y en cada vez se plantea y yo creo que el país en este momento está, de alguna manera, prisionero de este tema, en parte del tema constitucional, pero también del tema tributario. Porque el gobierno también aparece de alguna manera, en vez de seguir, ¿cuáles son los temas relevantes? Usted mismo me lo está planteando, Nicolás. El tema del crecimiento, ¿cómo estimular el crecimiento? ¿Cómo lograr que despegue la productividad? Que podamos tener más inversión. Estamos dedicados a ver cómo sacamos una reforma tributaria que es lo que ha tenido por mucho tiempo capturado la política económica en este país. Y la reforma de pensiones, todavía no conocemos las últimas indicaciones, pero al menos las posturas dentro del tema que políticamente es el más relevante y también para las personas el 6% de cotización extra, las posturas todavía están muy distanciadas. No hay ni siquiera un asomo de acuerdo en ese punto. No, no, y yo creo que las posturas partieron en los extremos. 0,6 y 6,0 respecto del 6% de cotización si va a cuentas individuales o si va a este fondo, ¿no es cierto?, de reparto o de solidaridad como se le ha llamado. Yo creo que hoy día las posturas, claro, el gobierno dice 2,4 hoy día, pero resulta que todavía no hemos visto que se produzca un encuentro y al final del día nosotros incluso hemos tenido un grupo variopinto, digamos, y bastante transversal de economistas, del orden de 20 economistas, en que tratamos de acercarnos a una propuesta de pensiones. Hicimos una propuesta de pensiones consensuada en este grupo de 20 economistas de distintas vertientes ideológicas y, bueno, vemos que todavía no hemos podido avanzar en esa materia y esto yo creo que todos quieren, todos quieren, aquí no hay que pensar que hay algunos que no quieren aumentar las pensiones, todos queremos que mejoren las pensiones de los chilenos, lo que pasa que la pregunta es que no es inocuo, no es inmaterial el cómo se aumentan las pensiones de los chilenos. Las condiciones de financiamiento se han estrechado en los últimos años, aquí tuvo que ver el COVID, tuvo que ver también el alza de la tasa de interés del Banco Central y otros factores externos de incertidumbre y esas condiciones de financiamiento también lo dice el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, analistas extranjeros, gestores de inversión, dicen que esas condiciones de financiamiento más estrechas se van a tener por bastante tiempo, lo primero es si usted coincide y si eso también, obviamente es un freno muy importante para la reactivación de nuestra actividad. Bueno, yo creo que sin duda, sin duda, condiciones económicas de acceso al crédito más onerosas, más caras, tasas de interés más altas y no solo las tasas de interés, sino que a veces también se vuelve más estricto las condiciones de otorgamiento de los créditos, por lo tanto, la gente no es solo que tenga que pagar una mayor tasa, sino que a veces no puede obtener un crédito, eso incide en la reactivación. Pero le quiero decir una cosa, esto no es solo por el tema, ni yo diría que el factor más importante para Chile es las condiciones de financiamiento, las condiciones, el tema más importante son las incertidumbres que se han generado y que también genera el sistema político y déjeme decirle también la inseguridad personal. hoy día tenemos una crisis en materia de seguridad que es un peligro desde el punto de vista del bienestar de las personas, pero que también inhibe la actividad económica. Pero ¿qué se puede hacer mientras tanto en el sector privado o las mismas personas mientras esos puntos muy importantes como usted señala no se resuelven? ¿Cómo podemos de nuestra parte, por ejemplo, una persona, ¿cómo puedo aportar yo a la productividad, cómo puedo aportar yo al crecimiento del país en temas de productividad? Empezar ya con capacitación en inteligencia artificial, en digitalización, porque tampoco nos podemos quedar quietos esperando que las cosas se resuelvan e inmóviles. Tenemos que hacer algo en este momento. ¿Qué podríamos hacer? Todo eso se puede hacer, pero hay un área donde yo creo que hemos ido perdiendo en el tiempo y que podríamos acometer, lo hemos comentado, nos tocó en el encuentro anual de la industria este año, tocar el tema de la productividad. Estaba centrado en el tema de la productividad. Y en la productividad un área que hemos pasado a conocer como la permisología. ¿Sabe usted que tenemos cerca de 70 instituciones estatales que están involucradas en los permisos para inversiones de cierta envergadura? Que un proyecto de inversión se toma cerca de 10 años e incluso más para ver la luz. Eso es uno de los mayores inhibidores de inversión y de desarrollo de nuestro país. El hecho de que nos hemos ido haciendo cada vez más burocráticos en el mal sentido porque hay también buena burocracia. Ahora el gobierno va a presentar un proyecto de ley para eliminar esa burocracia que es innecesaria y de hecho uno de los puntos más polémicos que el comité de ministros al parecer ya no va a existir más. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí se requiere... Mire, en el tema de esta permisología aquí no se trata de no cumplir con la ley al revés. Aquí lo que se trata es cumplir pero cumplir en forma eficiente. Eso significa que no haya superposición de permisos uno sobre otro que estén coartando la posibilidad de avanzar en un proyecto de inversión. Significa cumplir pero también darle un sentido de urgencia a la respuesta de los organismos públicos. Planteábamos en este seminario mí me tocó decir que ¿por qué no pensar... Usted me dice qué es lo que podemos hacer si hay plazos legales para el otorgamiento de determinados permisos y determinadas autorizaciones que hoy día no se están cumpliendo. Nicolás, entonces ¿por qué no pensar también en el silencio administrativo? ¿Qué significa? Que si usted pone un permiso, solicita un permiso a una institución y esa institución no le contesta en el plazo legal podrá haber un periodo breve para que pueda responder y si no, silencio administrativo que la respuesta es positiva. Felipe, nos quedan un par de minutos en esta conversación y quiero decirle de todas las veces que yo lo he entrevistado nunca lo he visto tan pesimista porque hemos hablado de puras condiciones pero puras condiciones que no posibilitan, no impulsan el crecimiento. ¿Es esa la sensación que usted quiere transmitir? No, 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 yo lo que quiero decir es que tenemos que hacer mejor las cosas porque estamos en este momento en una situación de virtual estancamiento pero este es un país con extraordinarias oportunidades, Nicolás. Tenemos oportunidades en el litio, en el hidrógeno verde, tenemos oportunidades en el sector minero, tenemos oportunidades en sectores de servicio, en potenciar, como digo, por ejemplo, todo el tema de concesiones, de obras públicas, ahí hay muchas oportunidades de crecimiento y eso hoy día, fíjese, un botón de muestra, hoy día estamos discutiendo la estrategia nacional del litio, si vamos a hacer una empresa del litio, la participación estatal mayoritaria en los proyectos, mientras Australia, y ayer lo veíamos, mientras Australia nos ha sobrepasado, nosotros éramos el mayor productor del litio del mundo, hoy día no, porque resulta que hay otros que se están adelantando, entonces nuestras oportunidades están ahí, necesitamos mejorar la gestión, mejorar la forma en que nos hacemos cargo de estas oportunidades. ¿Ahí tiene que apurar entonces el tranco del gobierno en estas decisiones? Sin duda, sin duda que sí, yo creo que tenemos que llegar y operar menos con un sentido menos ideológico y más práctico y mirar las experiencias de quienes hoy día lo están haciendo bien, porque Australia está hoy día desarrollando el litio y se ha pasado a convertir en el primer productor de litio en el mundo, aprovechémoslo, mientras el precio del litio ya ha descendido, ha descendido menos de la mitad de lo que era en su pic el año pasado, ¿por qué hoy día no estamos tratando de aprovechar más que discutir quién va a tener el control de esos proyectos? Última pregunta y es totalmente coyuntural, el dólar ya está cerrando sobre 900 pesos, el Banco Central confirmó, según la presidenta misma, que el momento actual del dólar está por sobre lo que ellos tenían considerado en su estrategia de recortar la tasa de interés, quiero preguntarle dos cosas, uno, ¿puede el precio actual del tipo de cambio afectar la baja en las presiones inflacionarias y también incidir en que el Banco Central tenga que bajar la tasa de interés más lento de lo que pensaba? Bueno, indudablemente que hacer nuestra proyección con 800, 850 pesos, hoy día estamos en el rango de los 900 pesos, que tiene mucho que ver con algo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque tiene que ver lo que hacemos acá en materia política monetaria, pero también el alza de tasas, no solamente las tasas cortas, sino las tasas largas en Estados Unidos, hoy día tenemos la tasa corta sobre el 5, las tasas largas pasaron hoy, que estamos conversando, el bono a 10 años del tesoro pasó de 4,5% anual, de rendimiento anual, y eso hace que se haga más atractivo invertir afuera que invertir localmente. ¿Nos va a pegar como presión inflacionaria? Yo creo que sí va a tener un efecto, un alza del tipo de cambio, no se puede pensar que se va a traspasar totalmente, pero tampoco que va a ser inocua. ¿Cree que el Banco Central va a tener que bajar la tasa más lento? Yo pienso que el Banco Central va a mirar varias cosas, este no es el único elemento, va a mirar cómo está evolucionando la economía, qué está pasando con el empleo, qué está pasando con la actividad económica, qué está pasando con la inflación, y no solo la inflación medida, sino la inflación de tendencia subyacente, ¿no es cierto? O la sin alimentos y energía, que se llama hoy día, ¿no es cierto? Y al mirar todas estas cosas tendrá que ver cómo es su reducción, porque estamos todavía con tasas de interés que son muy altas, y eso significa que vamos a continuar el proceso de bajas de tasas por parte del Banco Central, pero siempre con un ojo mirando qué está pasando con los efectos inflacionarios de la depreciación cambiada. Felipe Larraín, muchas gracias por venir a Agenda Económica. Con mucho gusto, Nicolás. De esta forma terminamos el programa de este lunes. Sigan acá en CNN Chile.